Alejandro Gaviria dice quiénes serán los grandes perdedores de la reforma pensional. El ex ministro Alejandro Gaviria publicó en las últimas horas en sus redes sociales una reflexión sobre la reforma pensional que fue aprobada el pasado viernes en su último debate en el Congreso de la República. A través de ex ministro señaló quiénes en su opinión serán los grandes afectados con la implementación del nuevo sistema pensional. En ese sentido manifestó que será la denominada población sándwich los más vulnerables. ¿Quiénes serán los grandes perdedores de la reforma pensional? La llamada población sándwich. No son los ricos, no son los pobres, ni la clase media. No ha recibido subsidio, nunca han logrado una estabilidad laboral, dijo Gaviria. Y agregó, son los más vulnerables, son aquellos que sólo lograron contribuir entre 300 y 1000 semanas. Tienen un ahorro insuficiente y los rendimientos de ese ahorro serán usados o bien para subsidiar a los más pobres o para completar las pensiones de las clases medias y las clases altas. Gracias por ver el video.